¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales y chavalitas? Bienvenidos una vez más al canal En este nuevo vídeo os vengo a traer la nueva ametralladora ligera, la Dingo Y es que no es como el resto de ametralladoras ligeras que tenemos en COD Mobile para elegir dentro del modo de Battle Royale que ya sabéis que pues apuntan normalmente más lentas la cadencia no es realmente extraordinaria y bueno, son bastante pesaditas, bueno esta sigue siendo pesada, pero el apuntado que tiene súper rápido y la gran cadencia que tiene hacen de la Dingo una ametralladora ligera que perfectamente puede ser una máquina aniquiladora dentro de nuestras partidas de Battle Royale, y aquí os voy a mostrar esta clase que vais a ver cómo se desenvuelve en esta partida solo versus squad del modo bridge, que una vez que la cogemos del drop, la verdad que se pone la partida súper intensa y muy muy divertida y vais a ver lo bien que funciona, así que aquí os dejo la clase, también os recomiendo como ventajas que os pongáis en el tiro lejano el control de retroceso vertical y la mira rápida y vais a tener un pedazo de arma impresionante, así que sin más mis compis os dejo con la partida, espero que la disfrutéis y recordad, esto es un juego así que disfrutáis, felices varios bots más tarde yo chif, ready for upgrade yo chif, ready for upgrade find the hacker nearby, quickly system hack system online system online ¡Suscríbete al canal! 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 denme las manos tío y y y y y y y No tengo ganada, no tengo nada. No tengo ganada, no tengo ganada, no tengo ganada. No tengo ganada, no tengo ganada.